Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Karo y estamos en la casa de la familia Nieves, vamos a continuar con los Sims 3 y las 4 sesiones y hay una mujer extraña acosando nuestra casa, nadie sabe, nadie supo quién es, es una apariencia extraña, misteriosa y jamás sabremos quién es, cuál es su nombre ni nada, ni de dónde viene, ok, no, así es Eva ahora que es una estrella del cine y que es celebridad y etcétera, etcétera, se volvió un poco más extraña de lo que ya era pero bueno, no vamos a juzgar su código de etiqueta en el trabajo, por más extraño que sea esto lo que vamos a hacer el día de hoy es despedirnos de Blanca Nieves porque a pesar de que ya empezamos la otra serie la de movida en la facultad, si no han visto esa serie por favor vayan al canal y véanla porque esa expansión está genial en esta serie aún no nos hemos despedido de ella, o sea todavía es un adolescente así que vamos a hacer lo inevitable y vamos a hacerla crecer, vamos a hacer que Noel haga la fiesta a qué tal, sí, vemos en el smartphone y llamamos para dar una fiesta, una fiesta de cumpleaños para nuestra bella Blanca Nieves porque sí es momento de despedirse y aquí tenemos, oh, la asistenta sexy, ¿estás hablando con Ruby? no me digas, no me digas se llevan mal pero al mismo tiempo se llevan bien, le estás diciendo un chisme de él ¿y quién es él? a ver, fiesta casera, uy, tenemos un montón de fiestas ya, vamos a hacer una fiesta de cumpleaños qué tal si la hacemos a las 15 horas para que nos dé tiempo de preparar todo y vamos a hacerla de ropa formal porque la vocación no amerita vamos a invitar a Hal, vamos a invitar a Bella Brito y qué tal si invitamos a Rainer porque es mi favorito Amy Foster, no sé cuánto tiempo te quede de vida pero esperemos que mucho, de hecho, nada más quiero amistades a ver, llevamos dos hombres y una mujer qué tal si invitamos a Tom Nielsen y nada más ay, sí, puros hombres, ¿no? nada más Bella Brito haciendo ahí la fiesta de cumpleaños comenzará tenemos muchísimo en común en tus sueños, aléjate de ella hago esta pequeña pausa para agradecerle a los que me han regalado objetos de la página oficial salto a la fama, gracias Chechulo Sims, Chessy Bell, Natural Killer 99 que se pasó me regaló contenido premium que no me merezco pero en serio, gracias Javi Tocat 103 y pues Laurita Mola, Isan Sims Luba, Jessica de Moda el Vivic, Marohook y todos los que están en esta lista pero también quiero agradecerle a todos aquellos que siguen los videos que están suscritos al canal, que me agregaron en Twitter o Facebook porque el día de hoy es 1 de abril del 2013 y cumplimos 8 meses en YouTube y en serio, sin todos ustedes, no nada más los que me regalan objetos sino simplemente los que me regalan un comentario o un pulgar arriba de verdad, gracias a ustedes es que el canal sigue creciendo y esperemos llegar muchísimo más lejos entonces, gracias a todos por hacer mi vida más divertida de lo que ella era en serio, sin ustedes esto no sería lo mismo entonces, ahora sí, vamos a continuar con el video otra cosa que tenemos que hacer es cambiarle la ropa a Rubi porque ya me dio calor, nada más verla ¿qué tal si le preparamos la ropa? deja de chismear, ella es la trabajadora de la casa y está en horario de trabajo si quieres invítala, si quieren ser amigas y todo chismean de él o de quien quieran pero en este momento Eva iba hacia él, ¿verdad? vi un paraguas y un antifaz bastante sospechoso vamos a ponerle algo muy sencillo porque no quiero gastar tanto tiempo del gameplay en esto ¿qué tal si le ponemos? vamos a esperar que cargue tantito vamos a ponerle algo de la tienda ¿dónde está la tienda? aquí está vamos a ponerle y sí, voy a ir cambiándolos todos nada más voy a enseñarles cómo cambio esta porque hay que hacerlo y si no empiezo ahorita se me va a olvidar ponme la tienda porfis ponme la tienda porfis porfis ok la quité ok vamos a ver al final me llevó demasiado tiempo decidirme y por eso corté el video pero no quedé tan contenta pero en fin ya estamos en un look más primaveral imagínense me falta todo el resto de la familia ay no esto va a ser tan tardado para mí pero lo que vamos a hacer ahorita es prepararnos para la fiesta porque ya van a venir los invitados por estar cambiándonos la ropa tantas veces ay Eva no soporto esa máscara y ese sombrero juntos qué clase de películas estás haciendo Eva deberíamos ver qué tenemos en el refri para ver si cocinamos o si nada más tomamos lo que ya está tarta de calabaza pan rústico y esto ya está horrendo tal vez no sea muy buena idea tal vez sí debes cocinar Eva deberíamos hacer un almuerzo qué tal si hacemos una pizza margarita combinada qué delicia qué delicia y tú qué haces ensuciándote no 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 señorito ven para acá y tú vas a tomar una bebida rápida claro toma lo que quieras estás en tu casa sí de hecho estás en tu casa la cumpleañera todavía no llega está en la escuela junto con sus primos y hermano medio hermano y pues sí se ve bien supongo tal vez la falda está un tanto corta para una madre de dos hijos dos hijos bueno es que es que Terry es un caso inexplicable pero digamos que es su hijo también ok Eva cocina toda marcha así con tu atuendo tan extraño no hay problema Eva échale ganas y haz una pizza deliciosa el toque secreto sal ay ahí va al horno oh qué delicia qué delicia vengan a la casa ya ustedes ándale Dana corro viene a casa después de la escuela con Terry Dana pero es un niño oh pizza 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 ah qué rico qué rico qué rico qué rico pero no comas no tienes hambre no 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 de hecho no tienes hambre mejor ayúdale a la sirvienta porque la verdad es que no es muy eficiente que digamos pero para platicarnos chismes para eso sí está muy bien ya no podemos sacar la comida descompuesta como si ahí está no ahí estaba oh creo que mientras hablaba mal de ella se escabulló a nuestras espaldas y sacó la basura qué hiciste Marcos Manclares quién eres tú y por qué dejaste tu ropa ahí quieres tomar plasma pero por supuesto que puedes no 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 puedes por supuesto que no puedes ay este estéreo me está matando me está matando me quieres matar estéreo a ver vamos a apagarlo vamos a apagarlo ahí va te vas a sentar ahí mira en lugar de sentarte ahí mejor dúchate si ya terminaste será un total de 125 tengo que irme a la fiesta ¿cómo a qué hora llegaste? ¿a qué hora llegaste? oh miren nos trajo comida no era necesario no era necesario en serio ¿y qué? ¿qué trajiste? oh no me dejas ver ¿qué trajiste? ¿qué es tan misterioso? ceviche oh delicioso ceviche a ver vamos a hacer vamos a hacer lo principal que supongo que ya los invitados vienen todos en camino y hasta se nos fue uno por alguna extraña razón vamos a ponerle su su pastel ¿en dónde estará el pastel? buena pregunta aquí está el pastel vamos a poner el pastel aquí en el centro y vamos a hacer que cierta personita crezca en este momento oh se están poniendo ok ya llegó Sherman él no está en su traje formal ella está demasiado formal pero bueno cada quien ¿y tú dónde estás? te mojaste bueno no te enfermes y mueras por favor porque hoy vas a crecer vamos a oh miren ahí llegó Vela convertida en mujer lobo esa es Vela Brito para ustedes ¿qué trajiste Vela? ¿vómito? chili vegetariano vamos a apagar las velas blanca nieves blanca nieves tendrá una fiesta de cumpleaños todos están invitados claro que todos están invitados si no imagínense si hubieran colado como él pues hubiera sido extraño dana corro tienes un nombre extrañísimo para ser hombre y espero que oh y espalda para el mundo no coquetes please eva ven eva ven por favor ¿qué haces eva? sirviendo bebidas calientes ay ahí está Sherman como lo amo Sherman no es tan guapo y tan hermoso te amo Sherman ay Terry aquí estás también sopla 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 vamos vamos ya sabemos cómo te vas a ver pero bueno no de hecho luego cares encantada tanto extraño ay dios tantos voces en mi cabeza y es que el jeo dijo no vamos vamos sopla ya sopla tu papá no vino pero así está trabajando un besito lo siento tanto no te vas a despedir de él ok Blanca por fin es una joven adulta con todos los privilegios y bla 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 vamos a ponerle cualquier cosa porque de todas formas artesanata si lo tiene en la sangre y ahí está nuestra querida Blanca Nieves y un señor que no sé qué ok Blanca es momento de despedirse de esta casa vamos a ponerle no sé qué le puse en la otra serie qué tal si le ponemos ah sí sé que le puse pero vamos a ponerle descendiente de Da Vinci nada más por ponerle algo y es momento de partir de partir a otro lugar ay cómo me puedo ir de esa casa matricular en un internado no vamos a verlo desde acá sí se puede en el teléfono no vamos a comprobar inmuebles mudarse mudarse eso ya ni comas pastel ya ya se acabó esto sí lo siento así es la vida deja así deja eso Sherman entretene al público por favor ah no este no es público esto es Max un tanto gordito Sherman acaba de mejorar su habilidad de pesca al nivel 2 oh esa insistencia por mejorar la habilidad de pesca vamos a presentarnos amistosamente sí Sherman no necesitas comer y tú necesitas irte en este momento te vas a ir tú solita cómo ves echar afuera no echar afuera no y le doy oh tal vez sí mover a un lote válido al azar vamos a mudarla y ya no es parte de nuestra casa pobrecita fondos y ahora los nieves están incompletos pero no importa porque todos son felices están contentos ya se fue nuestra cumpleañera tal vez debía esperar a que se fueran los invitados para echarla de la casa pero lo he hecho de hecho está y Sherman va a entretener a lo que queda de la fiesta es gracioso qué tal si le cuentas una historia chistosa ilumina de su día porque a todo el mundo le gusta eso y a ti lo que te gusta es el pastel ¿verdad Max? ay Max qué vamos a hacer contigo por eso estás como estás mira qué tal si ejercitas de potencia ¿qué haces? oh ¿quién eres tú? Yuri ¿te invité? ¿te invité? oh Yuri pero ya no tenemos a Blanca para que coquete contigo ¿con quién hablas? bailar juntos alocadamente ok y comiste también pues bailen juntos ok Noel vente a la casa tú baila Terry vas a tener que entretener a Bela Brito no 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 deja eso así no importa tienes hambre Bela tienes hambre de pizza yo también yo también oh qué espalda tan peluda qué bien soy Sherman socializa tú eres el alma de la fiesta enséñale un video asqueroso porque estás en onda y qué tal si lo conoces y qué tal si chismorreas con él un poquito tú Terry no comas no 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 vas a tener el mismo problema que Max no no suelta esa pizza en este momento y habla con la señorita sí con la señorita vio drenar a Bela misterioso oh Bela tienes tan buenos modales eres un ejemplo de lo que una sim debe ser no bueno sí de hecho sí eso que que estás limpiando la casa habla muy bien de ti no nuestras bebidas calientes ya se enfriaron oh lo rompiste Bela ay todavía te enojas vamos platica con nosotros Bela sí sí rompiste un aparato electrodoméstico la está vio drenando desde allá mira acaríciale su tripa oh miren tenemos aquí un caso extremo de posesión por mecedora miren esa mirada tampoco no es lo más vacío que pueden ver en su vida eso no es un sim es solo un cascarón su cerebro fue comido por la mecedora ¿qué pasa? te enojaste no quiso que la cariciéramos su tripa oh mira chismorra con ella qué fiesta tan genial me divertí mucho gracias y ok escucho música muy fuerte y no sé si viene de aquí sé insistencia con el estéreo a ver Terry que a lo mejor tengas una novia aquí cuéntale una estera chistosa sondear hazle gestos no le gusta nada ay bueno no le hagas gestos creo que es malvada es malvada es malvada amigable elogíale su pelo elogíale su pelo conócelo conócelo ay nada le gusta nada le gusta mujer ok biopotenciar a Bella entonces no 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 te vayas Bella oh cielos me pregunto para qué sirvió eso que se hizo tan genial vaya pero que fiesta ya celebré el máximo ahora Blancanieves está en bancarrota qué perdedor ok te volviste malvado también tú Terry y Bella es malvada sí se volvió malvada como ella está en bajo sí está en bajo qué haces Sherman todito obsesión por estar limpiando todo de hecho deberíamos guardar la pizza porque está en excelente estado la pizza y todo lo que trajeron aunque tal vez la calidad no sea tan buena calidad normal está bien si podemos alimentarnos de eso el pastel no me importa eso sí me importa qué te pasó Sherman te atoraste ahí Sherman bañate porfis tomó una ducha y Noel presentó un seminario ok voy a hacer eso todavía Rainer está aquí oh no 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 lo que más temía y ya los viste y nadie me dijo nada no 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 sepárense sepárense estar el volumen bajo y apagar ok ve al baño tú no viste nada Rainer por favor vete esto ha sido una noche de locura ¿verdad Eva? no no bajes aquí puedes bañarte arriba y ven a usar esto y ¿qué te parece si Sherman se está bañando? ¿qué te parece si Sherman te acompaña? ok él fue a esto ella fue a esto ellos dos están ocupados te estás bañando pero todavía no estás cansado si ya estás agotado ¿y qué tal estuvo el ejercicio? ¿qué tal fue el ejercicio? más o menos ¿verdad? pues sí te ayudó en algo pero vamos a seguir esforzándonos de hecho puedes ir a correr mañana donde sea que vayas vamos a apagar esto ya lo siento Terry se acabó la fiesta se acabó la fiesta y no creo que quieras tener un hornito de juguete todavía creo creo ay te pusiste triste pobrecito oh no estás molesto si te hiciste malvado ¿verdad? ¿cuáles son tus atributos? no no eres malvado pero para allá vas para allá vas ¿y alguien puso la fuente de chocolate? la fiesta la fiesta no hace más que mejorar y ha resultado ser fabulosa Noel Nieves ya tiene experiencia organizando guateques eso está claro ok entonces creo que vamos a dejar este episodio por hoy ya nos despedimos de Blanca Nieves y ahora sí ya podemos continuar con esta historia junto con la de movida en la facultad por favor no olviden ir a ver esos videos si es que no lo han visto y Terry va en camino a la gordura 2013 entonces soy Caro me despido y los espero en el próximo episodio adiós ¡Gracias! Chau!